La física de Star Wars básicamente es discutir temas científicos de aplicaciones de astrofísica, de física de partículas, electromagnetismo, que están orientados hacia las naves, armas que vemos en las películas y en las series de televisión. Para viajar en la galaxia de Star Wars, como tenemos distancias tan, tan grandes, no es viable viajar en línea recta a la velocidad de la luz, porque tardarías miles de años. Entonces la relatividad general nos provee una ventana para decir es posible, la relatividad lo permite y hay al menos una posibilidad de cómo podían ser esos viajes en el universo de Star Wars. Tenemos básicamente dos posibilidades que se discuten en la plática, que son los agujeros de gusano y que también es la deformación o la propulsión del espacio-tiempo propuesta por Miguel Alcubierde. La robótica, pues como vemos nosotros R2 o C-3PO en el universo de Star Wars, pues sabemos que son robots que se mueven, que sirven para algo. Y tenemos ejemplos en la vida real de robots que ya sirven para algo, que ya se pueden mover y que nos apuntan hacia ese universo.